Sustraendo H. Economía. Las anualidades ciertas, simples, vencidas e inmediatas se conocen simplemente como anualidades vencidas u ordinarias. Una persona empieza en julio de 2020 a hacer depósitos de mil dólares mensuales, el último de cada mes. Estos depósitos se efectúan en una entidad financiera que paga el 24% de interés capitalizable cada mes pero a partir del último de octubre del 2021 decidió que de ahí en adelante sus depósitos serían de 2.500 dólares. El último depósito lo hizo el último de agosto de 2023. ¿De cuánto será el monto de sus ahorros? ¿De cuánto serán los intereses? Lo que tenemos aquí es un ejercicio con un nivel de dificultad medio alto pero tranquilo que lo estaré resolviendo paso a paso y sin sobresaltos. Pero si te complicas en el proceso, en la descripción del video tienes el enlace para que descargues esta guía donde explicamos este tema de anualidades desde cero a niveles muy, muy complejos. Bueno, vamos a darle. Y a ver amigos, en finanzas generalmente trabajamos con el año comercial de modo que consideramos cada mes como si tuviera 30 días. Entonces, aquí nos dice que esta persona empieza a depositar 1.000 dólares mensuales a partir del 30 de julio del 2020. 1.000 dólares los últimos de cada mes, de forma consecutiva. Pero a partir del último de octubre del 2021 decidió que de ahí en adelante sus depósitos serían de 2.500 dólares. A ver, desde el 30 de octubre del 2021 decidió que de aquí en adelante sus depósitos serían de 2.500 dólares todos los meses. Entonces, esto nos quiere decir que el último depósito de 1.000 dólares se realizó el 30 de septiembre del 2021, un mes atrás. Y si vemos aquí los depósitos de 2.500 dólares se siguieron efectuando hasta el 30 de agosto del 2023 que se realizó el último depósito. Y esto está genial porque estamos viendo en este flujo de efectivo que estamos tratando con dos anualidades. Esta que tiene depósitos mensuales de 1.000 dólares que llamaremos anualidad A y esta donde los depósitos mensuales son de 2.500 dólares que llamaremos anualidad B. Y vamos a determinar cuántos periodos mensuales tiene la anualidad A que va del 30 de julio del 2020 al 30 de septiembre del 2021. Y bueno, del 30 de julio del 2020 al 30 de julio del 2021 hay un total de 12 meses. Y del 30 de julio del 2021 al 30 de septiembre del 2021 solo faltan dos meses el mes de agosto y el mes de septiembre. Por tanto, el número de periodos o de meses de la anualidad A es igual a 14 meses. La anualidad B inicia el 30 de octubre del 2021 y termina el 30 de agosto del 2023. Del 30 de octubre del 2021 al 30 de octubre del 2022 hay 12 meses. Y para culminar el año 2022 solo falta el mes de noviembre y el mes de diciembre. Y de enero del 2023 al 30 de agosto del 2023 hay 8 meses. Entonces, la anualidad B tiene un periodo mensual de 22 meses. Y bueno, aquí hacen falta datos. Tenemos que la renta o mejor dicho, los depósitos en la anualidad A son de 1.000 dólares y en la anualidad B son de 2.500 dólares. La tasa de interés es del 24% capitalizable cada mes. Pero ojo aquí cuando tenemos como en este caso 24% y no dice si es 24% mensual trimestral o semestral lo que sea pues sobreentendemos que esta tasa es anual. Este es el 24% de interés anual. Y como aquí tenemos depósitos y periodos mensuales tenemos que convertir esta tasa anual en mensual. Y esto es sumamente fácil. Solamente tenemos que la tasa de interés es igual a 24% y la dividimos entre el número de meses que tiene un año que son 12 es igual al 2%. Bueno, y ahora esto es fácil. Con estos datos y esta fórmula vamos a calcular el valor futuro o monto de la anualidad A. así que vamos a darle. Entonces el monto o valor futuro de la anualidad A es igual a los depósitos que son mil dólares abrimos paréntesis tenemos uno más la tasa de interés. Cerramos paréntesis y lo elevamos a N. N es el número de periodos. Menos uno y dividimos esto entre la tasa de interés. Cerramos paréntesis y esto es igual a 15.973,94 dólares. Este es el valor futuro o monto a esta fecha. Pero esto seguirá generando intereses hasta el 30 de agosto de 2023. De modo que vamos a calcular los intereses. Y tenemos 15.973,94 por abrimos paréntesis uno más la tasa que es 2%. Cerramos paréntesis y lo elevamos al número de periodos de meses que hay entre el 30 de septiembre del 2021 al 30 de agosto del 2023 que son 23 meses. Y esto es igual a 25.189,29 dólares. Ahora vamos a calcular el monto de la anualidad P que es igual a los depósitos que son 2.500. Abrimos paréntesis y en el numerador volvemos a abrir paréntesis. Tenemos uno más la tasa que es 0,02 elevamos esto a 22 menos uno dividido entre la tasa y esto es igual a 68.247,95 dólares. 4,46 dólares. Entonces el monto de todo este ejercicio es igual a estos dos montos a 93.436,75 dólares. A ver el monto o valor futuro está compuesto por el capital invertido más los intereses que se han ganado. Entonces déjame separar el capital invertido de los intereses ganados para poder responder esta interrogante. tenemos que tenemos que el capital invertido en la anualidad A es igual a 1,000 dólares por 14 meses más el capital invertido en la anualidad B que es igual a 2,500 por 22 meses y esto es igual a 69,000 dólares. Esta es la inversión que ha hecho esta persona. Entonces el interés que se ha generado o que se ha ganado va a ser igual al valor futuro a estos 93,436,75 dólares menos esto que se invirtió 69,000 dólares y esto va a ser igual a 24,436,75 dólares y con esto hemos terminado y recuerda puedes descargar esta guía el enlace está en la descripción del video